Los verbos del amor. Edwin Lionel Cordobarreto. ¿Qué es amar? Solemos confundir el amor con un sentimiento, pero el amor no se trata de un sentimiento, sino que el amor ante todo es un acto de la voluntad. Debemos entender que los diferentes actos de la voluntad en los que se configura el amor se encuentra primero el deseo. El deseo es esa necesidad de posesión, pero esa necesidad de posesión es bien dirigirla a las cosas, pero no a las personas. Cuando se dirige a las personas, entonces tenemos un grave problema, porque objetivizamos a las personas y ya no se puede amar en plenitud a estas, sino que simplemente se les va a utilizar, van a ser un medio para un fin, cuando las personas son un fin en sí mismo. Segundo está la aceptación del pasado. Cuando se ama, se acepta el pasado de la otra persona. No se puede amar sin aceptar a la persona. De hecho, si no se acepta a la persona, no se está amando, porque no se sabe quién es la persona realmente. Amar es decirle sí a la otra persona. Está la proyección al futuro como tercer elemento. Uno que ama siempre se ve al lado de la otra persona, marca su vida junto con la otra persona. Por eso es que el término pareja resulta tan inútil, porque pareja siempre sigue siendo par, y el término correcto debería ser amantes, porque los amantes son aquellos que se aman, se aman de tal manera hasta convertirse en uno mismo. Si bien hay formas diferentes de amar, los amigos, por ejemplo, son dos seres que miran un único camino en conjunto hacia el futuro. Es una proyección hacia el futuro. En cambio, los amantes se miran mutuamente hasta convertirse en uno solo, porque es ahora un solo futuro, un solo proyecto el que va a caminar. El amor tiene que ver con el futuro. No se ama en presente solamente. De hecho, el presente no existe. El presente es una suave unión entre pasado y futuro. Siempre se ama futuro. Siempre se ama negado como tarea. Luego, el amor es creativo como cuarto elemento. El amor siempre saca novedades, siempre saca algo nuevo. No podemos dejar que el amor sea estéril. El amor nos lleva a crear un poema, a hacer un adorno. El amor nos lleva a que aparezca una nueva vida. Por último, está el amor como benevolencia. El amor como benevolencia es, en realidad, el amor más puro, pues se ve a la otra persona no como un objeto, sino se ve en sí misma. Y lo que se intenta es comprenderla. Se busca comprender a la otra persona para que de esa manera la otra persona la podamos amar y ayudar a perfeccionar y mejorar y cuidar. Ahora, los tipos de amor que existen. Los tipos de amor que existen son, según el modo de amar, el amor necesidad o deseo. Amor necesidad es el que objetiva a la persona. Y amor benevolencia es el que busca comprenderla para perfeccionarla. El amor romántico, ¿qué tipo de amor es? Es un amor entremezclado porque uno quiere perfeccionar a otra persona, pero quiere perfeccionarla junto con él. Quiere sentir ese placer o gozo de tenerla cerca, pero no para utilizarla, sino para ayudarla a ser mejor. Luego, según a quién se ama. Según a quién se ama está el amor de familia. El amor filial, el amor entre hermanos, el amor entre padre e hijos. Luego está el amor amistad. El amor amistad. Los amigos son los primeros seres con los que llegamos al mundo, con los que conocemos al mundo. La amistad es una benevolencia recíproca dialogada. Se dice que son los hermanos que no elegimos. Sin embargo, hay que diferenciar que los hermanos no son amigos. La vinculación con la hermana es aún más profunda, más fuerte y el hogar es ante todo jerárquico. El papá y la mamá mandan. Luego el hermano mayor manda sobre el hermano menor. El amor es una jerarquía familiar institucionalizada que tendría que ser el núcleo de la sociedad, pero vemos día a día cómo esto se va destruyendo. Luego está el amor eros o el amor de amantes. Este amor es el amor más profundo y tiene que irse desarrollando porque primero empieza con una atracción, pero la atracción suele ser muy débil y esa atracción nos debe llevar al conocimiento porque no se puede quedar con solo atracción. La atracción generalmente va acompañada de un sentimiento llamado apego, pero no nos podemos quedar solo con el apego, solo con el sentirnos bien, sino que tenemos que conocer a la otra persona y una vez que se ha conocido, actuar maduramente. Actuar maduramente es decidir con mi voluntad estar para la otra persona, aceptando su pasado y proyectándome a su futuro. Cuidarla y obedecerla. Vamos a ver un poco más de esto en el amor y sus actos. Cuando decimos que el amor es deseo, deseo es desear, poseer, gozar, conocer, dialogar, compartir, acompañar. Afirmación del pasado es alegrarse, afirmar, perdonar, ayudar, cuidar, curar, recordar, sufrir, compadecer, aceptar, respetar. En esta elección hacia el futuro es preferir, ponerse en un lugar del otro, comprender, obedecer, prometer, ser leal, confiar, esperar. En esa creación, en ese acto creativo, el amor es crear, decir, reproducir, regalar, beneficiar, honrar, dar honor. En este don como último elemento o benevolencia, el amor es poder corresponder, agradecer, dar, darse, sacrificarse, dar el ser, enseñar, corregir, contemplar. El deseo y el conocimiento del otro. Amar es desear. Desear es la inclinación de la propia plenitud que nos hace desear y amar aquello que nos hace felices, que nos perfecciona. Se busca con afán y calzabre aquello que no se tiene, pero es un acto de posesión ante todo. Por eso podemos decir que el amar es poseer, porque el deseo lo que busca es poseer y se busca poseer aquello que se ama, porque el amor tiende a la unión. Amar es alcanzar lo amado con lo que se desea, es tenerlo, es hacer lo propio. Amar es gozar. La presencia del bien amado o el hecho que se está amando es la posesión del bien que nos corresponde y cuando nosotros poseemos el bien satisfacemos una necesidad, es decir, sentimos un placer, un deleite y ese deleite se alcanza con la posesión, con el disfrute de lo poseído. Amar es conocer el amor del hombre. Busca el conocimiento de lo amado. Se busca conocer lo amado hasta lograr una identificación con ello. No se puede amar lo que no se conoce. Miremos el rostro directamente del amado y podamos identificarnos y podamos llegar a desvelar lo que está detrás de ese rostro. Conocer es muestra de un verdadero amor. Amar es dialogar. Yo no voy a adivinar lo que la persona me lo diga y así la voy conociendo. Entonces yo tengo que dialogar con esta persona, manifestar mi intimidad, brindarle mi intimidad y que ella mediante el diálogo me muestre su intimidad, se comunique conmigo. Amar es compartir. El diálogo crea algo común, algo que solo existe entre esas dos personas. Lo común es lo íntimo, los secretos. Solo se comparte con quien nos ama porque sabemos que no nos va a divulgar, no va a divulgar lo nuestro, no nos va a traicionar. Amar es acompañar. Del compartir nace el deseo de seguir compartiendo y sobre todo del goce de la presencia de la persona amada. Nace la voluntad de no separarse de la persona amada. No hay nada más propio que el convivir, que el acompañar. Y si queremos acompañar, escuchar, dialogar, compartir, ir. Entonces amar es dar el tiempo. Amar es estar con el ser amado sin cansarnos de acompañarle. Es esperar que crezca y que se vaya perfeccionando. El que ama tiene paciencia con el ser amado. Amar es alegrarse. En la afirmación del otro tenemos que decir que amar es alegrarse. Ese uso implica la aceptación y el rechazo. Pero decimos sí, sí a la persona, sí a su pasado, sí. Y le decimos es bueno que tú existas. Y es bueno que existas de la forma que existes. Decirle sí, decirle que es bueno que exista, es la forma propia de afirmar en el amor. Amar es afirmar. Hay una aprobación del otro, no sólo de su presente, sino también de su pasado. Aprueba la existencia del amado y también lo que el ser amado ha hecho en su vida. Amar es perdonar. No somos perfectos. No se puede aprobar algo por ser inaceptable, pero se le perdona. Perdonar es borrar lo inaceptable y ofensivo en la conducta pasada del otro. No se concibe un amor verdadero sin que sepa perdonar. Es decirle, sé que tú no eres así. Pero tampoco hay que perdonar cualquier cosa. Amar es renovar el amor. El amor hace nuevas todas las cosas del amado. Las observa cada día como si fuera la primera vez. El amor puede detectar enseguida cualquier novedad. Amar consiste en una tarea ética continua. Amar es ayudar. La afirmación en presente es ayudar, dar los medios para que el otro pueda recibir lo que necesita. La ayuda es forma muy importante, es una forma muy importante de la relación interpersonal sin la cual la sociedad no puede funcionar. Hay que comenzar reconociéndole que el otro nos necesita, que el otro necesita esa ayuda y la necesita de forma desinteresada. Y nosotros digamos esa ayuda porque en realidad queremos cuidar a la otra persona. El error y la fealdad en el ser amado puede ser evitable en el futuro. Para esto se necesita cuidar al ser amado, para que no frene su desarrollo, para que no frene su búsqueda de perfección. Parte del cuidado es reparar el error, la fealdad. El dolor es curar. Amar es recordar. Afirmar al otro puede hacerse cuando éste se encuentra ausente. Parece que se ama más al ausente. Se evoca la presencia del amado mediante recuerdos que es sacar lo que se guarda adentro para revivirlo. Amar también es sufrir. Si se pierde al ser amado y el recuerdo sigue sin poder superar la ausencia del otro, el amor se convierte entonces en sufrimiento. El sufrir es dolor, no físico, sino espiritual. Amar es compadecer. Cuando nuestro ser amado sufre, nosotros nos compadecemos. Lo que significa sentir profundamente junto a alguien. Compadecer es padecer con. Podríamos señalar que tenemos misericordia por el ser amado, que intentamos ponernos en su lugar, pero esto es casi imposible. Por lo tanto, lo que sí debemos hacer es estar junto a la persona. Por eso amar es consolar. Si está triste, darle consuelo, aliento en el sufrimiento. Le ayudamos a que disminuya su pena. Apaciguar la pena del amado. Compartirla. Amar es acoger. La llegada del amado es siempre alegre porque se consigue por fin tenerla y estar con él. Se le ofrece hospitalidad y se le acepta con todo, también con los problemas. Amar es aceptar el don del otro. Se debe aceptar guardar aquello que la otra persona da. Esto es porque trata de algo que a él y a su vez guardaba en su intimidad. Y si se guardaba en su intimidad y lo saca para darnoslos a nosotros, es porque lo considera importante. Guardarlo, aceptar el don del otro, es considerar al amado importante. Amar es hacer nuestro ese don. Lo que nos da, no podemos botarlo, no podemos extraviarlo, no podemos tratarlo como que si fuera extraño a nosotros, sino que lo recibimos, lo aceptamos y lo hacemos propio. Amar es respetar. El respeto es una forma de reconocer la bondad y la belleza de un ser, abstenerse de dañarlo y otorgarle un asentimiento que expresa como reconocimiento de su dignidad. Faltar de respeto es rebajar la dignidad, quitarle ese reconocimiento que merece, es tratarle con poco cuidado. Amar en esa anticipación al futuro es preferir. Se dispone del futuro mediante la elección de aquello que está en nuestro poder. Elegir amorosamente transforma la elección, la hace distinta. Es obvio que uno elige aquello que ama y es una elección continua, no solo es un momento. Amar es ponerse en lugar del otro. Se elige lo que él elegiría porque es lo que le gusta, es creer que haya más otro. Esto permite que el amor pueda consolidarse y crecer. Es sentir lo mismo y por lo tanto elegir lo mismo. Sentir de una misma manera. Amar es comprender. La única manera de poder ponernos en el lugar del otro es tener esa concordia, esa comprensión, es decir, un conocimiento del otro que nos lleve a ponernos en su lugar y entender y apoyar sus decisiones y sus puntos de vista, lo que lleva adentro para poder comprender. Es necesario escuchar. Amar es escuchar. No se puede comprender si no se dialoga porque así es como conocemos los motivos y opiniones del amigo, su interioridad. Amar es dialogar para comprender y para esto primero se debe saber escuchar. Amar es atender. Para escuchar se precisa cultivar la atención, el cariño. Es atento. Nada le pasa inadvertido. El amor es receptivo. Nada le pasa inadvertido. El amor es receptivo, escrutador, inquisitivo. Prestar atención es dar nuestro tiempo con generosidad. Amar también es obedecer. Se busca la unión e identificación de voluntades. Queremos lo que el otro quiere. No porque nos manda, no porque nos pisan, sino que gozamos de la obediencia del otro. ¿Por qué? Porque la voluntad del otro, la voluntad de quien amamos, quiere que nosotros nos perfeccionemos. La obediencia es entendible cuando yo hago gustosamente la voluntad del otro que solo quiere mi bien y solo quiere perfeccionarme. Y nos hemos unificado tanto que lo que él quiere, yo lo quiero. Amar es prometer. Si se puede elegir por anticipado, se hace una promesa, que es anticipar una elección futura y decidir una conducta que aún no puede darse. Damos nuestro futuro al amado, lo invertimos en él. Sin promesas el amor no podría ser duradero. Sin promesas el amor no podría ser duradero. Prometer es decir, siempre volveré a elegirte. Por eso la elección es continua. Amar no es un convenio o un acuerdo. Una promesa es futura, es desinteresada, es incondicionada. En cambio un convenio o acuerdo es una decisión en presente, interesada, recíproca. Se trata de un pacto o convenio de dos voluntades libres. Ambas se benefician al recibir algo a cambio de algo. En cambio el amor no es un convenio, no es un acuerdo, es una promesa. Es futura, es interesada, es incondicionada. Amar es ser leal. Seguir amando cuando el ser amado está ausente significa ser leal, es decir, actuar como si el amado estuviera presente, evitar que le calumne, no hacer lo que le disgustaría y desde luego serle fiel y actuar conforme a ese amor. Amar es confiar. El amante no teme que el amado use su libertad para dañarle o destruir el amor. El amante confía en el amado, le deja actuar como quiera porque sabe que le será leal. Confiar es dar libertad al amado sabiendo que el uso de ella solo permitirá crecer ese amor en vez de disminuirlo. Por lo tanto, amar es confiar. No podemos estar desconfiando de nuestros seres amados. Amar es no mentir. Si confiamos no mentimos. El amigo no me engaña. El amante no me engaña. La mentira destruye el amor y la amistad. Pone murallas entre las personas. Impide la presencia de la verdad en las relaciones interpersonales. Amar es esperar. La esperanza se funda en la seguridad de que alcanzaremos el bien amado. Lo vemos venir a nosotros. La esperanza fundada en el amor es la más tenaz de todas. La que aguanta todas las dificultades y sostiene al ser amado que espera, aunque parezca imposible seguir esperando. Amar es saber esperar. Amar en la manifestación del amor, en ese amor creativo. Amar es manifestar. Manifestar la capacidad creadora del hombre aplicada al amor. Busca manifestar el amor y perpetuarlo reproduciendo lo amado. Si no se manifiesta el amor y no se perpetúa en los bienes que crea, es un amor que no deja huella. Es amar. Es empujar a crear. Amar es crear. Crear es hacer que existan cosas nuevas. Lo más creador que existe es el amor. No se crea más que por amor. El amor se expresa en los gestos y la conducta. El amor hay que cuidarlo, alimentarlo, hacerlo crecer. A base de estas manifestaciones prácticas, si no la rutina lo apaga. Y quizás ni siquiera exista o existía. Amar es regalar. Regalar es una de las formas de dar. Implica desprenderse totalmente de algo para entregárselo a la persona amada. Así se manifiesta un verdadero amor. Un regalo verdadero tiene que ser algo valioso. Los más sentidos son los que hemos construido o un objeto valioso de un alto precio. El regalo convierte en deudor al que lo recibe. Amar es beneficiar. Cuando se regala algo útil o cuando en general se da un bien al ser amado o a otras personas, hablamos de beneficiar. Benefacere. Es decir, hacer un bien. El amor siempre busca beneficiar al ser amado. Conseguirle ventajas. Facilitarle las cosas. Que tenga los medios que necesita. Amar es honrar. Honrar es estimar. Mostrar un reconocimiento que hace más digno al otro. Ser amado es ser honrado. Es decir, ser reconocido por nuestro ser amado como alguien importante. Amar también es dar honor. Un modo especial de honrar es dar honor. Esto es honrar públicamente delante de todos. Dar honor es un reconocimiento público que los méritos y la excelencia de alguien. El honor se tributa hacia una persona testimoniando el bien que hay en ella. Debemos dar honor a nuestros seres amados. Amor como don o como benevolencia. Amar es corresponder al amor. Si amar es querer el bien para el otro, ese querer se refuerza cuando el otro desea el bien para mí. El amor se hace mutuo. Entonces, querer el bien para el otro es querer también mi propio bien porque es lo que el otro quiere si me siento amado. Entonces, amaré más porque el otro también quiere mi bien. Amar es agradecer. Se debe corresponder al don recibido del amor. Un modo de hacerlo es la gratitud. En la gratitud hay una intensificación de la justicia porque busca afirmar al otro pagándole amorosamente lo debido. El agradecimiento es el amor y el don debido al benefactor, al amante. Amar es tardarse. Donde sí, el hombre es libre porque se posee a sí mismo. Es dueño de sí. Por eso cuando ama es dueño de dar lo suyo. Por eso cuando ama es dueño de dar lo suyo. Y el modo más radical de dar es darse uno mismo, poseerse. Para darse a quien nos ama, entonces le damos lo que él más quiere. Nosotros mismos. Este es el modo más intenso de amar. Amar es sacrificarse. El modo más corriente de darse uno mismo es sacrificarse. Renunciar a algo propio para dárselo al amado. Amar es sacrificarse. Lo que da sentido al dolor es el amor. Se aguanta el sufrir porque se ama. Si no se aguanta, solo el sufrimiento asimilado deja de ser sufrimiento. Amar es dar el ser. Lo más radical que se puede dar es el ser. Hacer que exista algo es el modo más intenso de afirmarlo porque es crearlo. Los padres pueden dar el ser a sus hijos. Dios es el único que puede dar el ser sin condiciones ni materia preexistente. Es amor infinito. Amar es enseñar la verdad. Un acto de amor como don es dar la verdad que se tiene. Es decir, enseñar lo que se sabe. La tarea de enseñar la verdad tiene que ver con el amor, no solo respecto de la verdad teórica, sino sobre todo respecto de la verdad práctica. Mostrar la verdad, encaminar al ser amado. Amar es corregir. Cuando vemos que la persona amada se equivoca, no la abandonamos. Por el amor que se le tiene, no se le quiere dejar en el error. Si se trata de una verdad pequeña, le prestamos así una ayuda. Si se trata de una verdad grande, entra en el juego el diálogo y la libertad. Amar es contemplar. Amar con benevolencia transforma lo bueno y lo verdadero en bello. Contemplar es mirar con atención la belleza de los otros seres. Contemplar es una mirada que se detiene en algo bello que por serlo es amado o que es amado y por serlo es bello. Contemplar es mirar amando. El que contempla no observa lo útil, lo instrumental. El que contempla la belleza no busca utilizarla. Si lo hiciera estaría ante un acto de interés. Los verbos del amor. Aprendamos a amar con cada uno de los verbos descritos. Amar es en definitiva el acto de la voluntad que busca perfeccionar a la otra persona y quiere ante todo que esa perfección de la otra persona suceda junto a nosotros porque la amamos tanto que no nos queremos desprender de ella, pero si queremos su libertad, su perfección y su bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!